hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es pastel frío de atún esta receta va dedicada a todos vosotros porque me habéis pedido en los comentarios del lm que preparara esta receta más bajita en calorías pues aquí la tenemos queréis ver lo fácil que la hemos preparado pues nos ponemos manos a la obra y empezamos por la lechuga yo tengo aquí 300 gramos de lechuga cortada en trocitos pequeños en tiras aproximadamente mirar para que os hagáis una idea cogemos tres puñados así como estáis viendo ahora mismo en la imagen y aproximadamente calculáis el peso que yo tengo ahora mismo en lechuga añadimos media cebolla cortada en trocitos bien chiquititos la mía es blanca si la queréis cambiar por la morada o la roja perfectamente lo podéis hacer también vamos a añadir 70 gramos de pimiento de piquillo que viene en conserva también lo tengo cortado en trocitos bien chiquititos el cortar los ingredientes en trocitos bien chiquititos es para que luego nos salga más fácil o no sea más fácil darle el corte a nuestro pastel a continuación viene una parte opcional 150 gramos de maíz dulce os digo opcional porque tengo comentarios de que hay personas que no le gusta el maíz dulce perfectamente este paso lo saltáis y listo a continuación 100 gramos de aceituna negra o aceituna verde ahí ahora vamos con un tomate grande o dos pequeños esto va a ser un poquito a lo que tengamos en nosotros en ese momento en casa cortamos en trocitos pequeños como estáis viendo en mi caso he utilizado un tomate bien grande como estáis viendo y una zanahoria rallada ahí aprovechamos lo que queda aquí en el bol y al tomate habéis visto que le he quitado las semillas porque no necesitamos un exceso de líquido en esta receta y aquí tengo tres huevos cocidos la yema una de las yemas me la he reservado para luego decorar el resto de los huevos lo añadimos al resto del relleno a continuación vamos a añadir 208 gramos de atún en conserva podemos utilizar o añadir el atún que a nosotros más nos guste yo por ejemplo estoy añadiendo el que viene en conserva en aceite de oliva pero perfectamente puede ser el que viene al natural nada el que más os gusta a vosotros añadimos un toquecito de sal sal como siempre os digo a nuestro gusto y ahora vamos a utilizar una mayonesa like esta es la que yo preparo en casa y ya la tenemos en el canal hace poquito subí dos tipos de mayonesa para que eligierais la que más os gustaba o la mayonesa que no llevaba huevo o la mayonesa que no llevaba aceite yo la que estoy utilizando es la que no lleva aceite vamos a añadir unas tres o cuatro cucharadas de mayonesa ahí abajo en la cajita de descripción os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo si queréis de la receta de la receta de la mayonesa para que veáis lo fácil que se prepara en casa una mayonesa light ahora vamos a mezclar mezclamos que quede bien repartida esa mayonesa que acabamos de añadir y una vez ya la tenemos bien mezclada como siempre os digo vamos a probar vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente la nuestra la tenemos podemos dar el siguiente paso ahora para el siguiente paso voy a repartir este relleno así un poquito para que intente que quede la misma cantidad por todos los lados partimos en tres este relleno porque son las bases que va a llevar nuestro pastel aproximadamente para calcular más o menos que lleve todas las bases la misma cantidad de relleno una vez ya lo tenemos vamos a por nuestro molde el pan que yo voy a utilizar es pan integral y sin bordes que los tenemos con bordes perfectamente los podemos cortar ahora que utilizamos otro tipo de pan como por ejemplo de avena o el pan de avena que tenemos en el canal también también os dejo el enlace abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario de cómo preparar pan de avena de manera muy fácil pues ese pan también se podría utilizar aquí o el pan sin gluten que también tenemos en el canal nada utilizar el pan que a vosotros más os guste o estéis acostumbrados a utilizar en casa en mi caso como estáis viendo es el pan integral colocamos una base el molde como estáis viendo lo he forrado en fil es un molde de 22 centímetros ahí una vez ya lo tenemos bien colocado el pan la primera base vamos a añadir un poquito de mayonesa de la que hayamos elegido yo como os he comentado he elegido la que no lleva aceite le damos una ligera capa o una capa muy finita para que ya le aporte al pan sabor y también un poquito de humedad ahí para que luego el bocado sea bien jugoso una vez esta parte ya la tenemos vamos a añadir una de las mitades que hemos separado del relleno a ver lo cojo añadimos nada muy fácil podemos añadir en estos pasteles los ingredientes que a nosotros más nos guste hasta incluso por ejemplo podemos añadir más bien de atún por ejemplo nos gusta más el pollo pues pollo así hecho a la plancha o cocido o al vapor desmenuzamos y lo añadimos a estos estos rellenos repartimos un poquito así para que tenga la misma cantidad por todos los lados hacemos así ligeramente presión así y una vez ya lo tenemos volvemos a repetir el mismo paso volvemos a colocar una base de pan de molde del que hayamos elegido nada súper fácil de preparar estos panes digo estos panes estas recetas ya se me confundía me confundía porque como os he recomendado tantos panes pues ya digo por más panes ahora añadimos de nuevo dos cucharadas de mayonesa nada muy finita la capa que le demos así porque tenemos que tener en cuenta que vamos a reservar un poquito para luego también el final añadimos otra de las mitades del relleno repartimos intentando de que nos quede la misma cantidad hacemos ligeramente la presión que habéis visto volvemos a colocar otra base de pan volvemos a añadir un poquito de mayonesa le damos una ligera y fina capa así volvemos a añadir el último relleno que nos queda aprovechamos lo que nos queda aquí bien en el bol repartimos hacemos presión colocamos nada muy fácil la que si el preparar estos pasteles ahí hacemos bien de presión ahí que vaya cogiendo forma nuestro pastel para que luego cuando le demos la vuelta nos quede bien bonito colocamos la última base de pan así y tan fácil como lo que estamos viendo nada estos pasteles nos vienen genial para un montón de cosas celebraciones reuniones el cumpleaños navidades infinito es que me encanta este tipo de recetas tapamos con el fil sobrante para que el pan no se nos reseque y ahora lo vamos a dejar reposar que tenemos mucha prisa pues como mínimo dos o tres horas yo os recomiendo que lo dejéis durante más tiempo yo por ejemplo lo voy a dejar reposar durante toda una noche para que el paña el pan vaya cogiendo todos los sabores que le hemos añadido a nuestro relleno me lo llevo a la nevera y ahora una vez ha transcurrido el tiempo el pan ha reposado aquí vamos a dar unos truquillos o unos métodos de decoración tengo cuatro lonchas como habéis visto de jamón cocido en recetas de casa lm las flores que hice hice dos de queso y una de jamón cocido esta vez lo voy a hacer al revés esta vez voy a hacer dos de jamón cocido y una de queso para que veáis cómo queda de las dos maneras ya elegir la manera y forma que a vosotros más os guste yo os doy una idea de decoración ahora que vosotros tenéis otra perfectamente podéis decorar vuestro pastel a vuestro gusto mirad aquí la loncha de jamón si se deja que la coja sabéis que tiene un piquito así un poco más redondo y otro pues que termina en esquina en más pico porque lo hemos cortado pues entonces el pico redondo lo vamos a colocar hacia adentro tal y como habéis visto la imagen giramos la copa y que la loncha que acabamos de colocar nos quede enfrente volvemos a mirar el pico redondo que vaya adentro así que es lo que se va a ver en ese momento giramos la copa completamente como habéis visto para ahora cerrar esos huecos que nos queda volvemos a meter los picos redondos así hacia adentro volvemos a girar la copa entera para poner la siguiente loncha en frente de la otra así miramos el pico redondo hacia adentro a ver cuál me gusta está colocamos y nada el formar esta flor es coser y cantar como estáis viendo ahora vemos donde nos ha quedado esas juntas pues ahora vamos a buscar los huecos libres para dar la siguiente vuelta para formar el siguiente pétalo pero ahora lo vamos a hacer al contrario ahora la parte redonda la vamos a dejar hacia afuera y los piquitos lo vamos a meter hacia adentro veis a lo que me refiero la parte redonda ha quedado hacia afuera y volvemos a repetir el mismo paso que hemos hecho antes giramos la copa entera lo redondo ahora lo vamos a dejar hacia afuera para que luego los pétalos nos queden más bonitos y el mismo paso lo voy a hacer con este lado giro la copa cubro los lados que me quedan descubiertos giro completamente la copa para colocar esta última loncha en frente de la otra así hacemos ligeramente presión pegamos los piquitos ahí le damos la vuelta y aquí tenemos nuestra primera flor habéis visto muy fácil rápida y queda espectacular a mí me encanta porque luego según vas partiendo las las porciones del pastel vas dando preguntas a tu comensal o a tus invitados qué quieres queso o jamón cocido o cualquier otro tipo de fiambre como por ejemplo podemos hacerlo con pavo le dejamos unas lonchitas así para acompañar en el pastel y queda divino volvemos a repetir la misma operación ahora lo hago un poquito más rápido primero las puntas redondeadas para adentro una vez hemos hecho las cuatro vueltas los cuatro picos ahora para afuera así como estáis viendo la imagen como lo hemos hecho anteriormente así apretamos un poquito los picos de fuera para que queden pegados le damos la vuelta y con cuidado separamos la copa mirad yo he cogido una copa porque es lo más chiquitito que yo tengo en casa buscamos lo más pequeñito que tengamos en casa para que nos salga una flor así más o menos que no nos salga una flor muy grande porque estas flores también se puede preparar en aperitivos pero con lonchas por ejemplo enteras os quedaría una flor muchísimo más grande y para ir cogiendo pétalos en aperitivo ahora vamos a hacer la flor del queso como habéis visto tenemos dos lonchas necesitamos solamente dos lonchas porque voy a hacer una cortamos otra vez a la mitad y de nuevo a la mitad y como en el queso en todas las esquinas nos quedan de pico pues entonces daría exactamente igual el colocar primero para adentro y luego para afuera sería exactamente igual en las dos vueltas entonces colocamos el primer pétalo giramos de nuevo entera la copa volvemos a colocar el segundo pétalo en frente del primero que hemos colocado giramos volvemos a hacer el mismo paso nada muy fácil ahí y ya os digo podéis hacer estas flores con el friambre que a vosotros más os guste le damos la vuelta volvemos a colocar otro pétalo más eso sí el queso que le dejamos que veamos que sea flexible que podamos moldear con él un poquito que no sea muy muy duro ni porque si no si estuviera duro pues se nos partiría al formar la la flor terminamos y una vez ya lo tenemos ajustamos así de los piquitos pegando uno con otro una vez este paso ya le tenemos ahora lo que hacemos es colocar un poquito así la mano en la flor le damos la vuelta y aquí tenemos la flor del queso mirad que maravilla me encanta es que es súper fácil rápido queda monísimo y como yo os digo ahora lo vamos a colocar en el pastel pero como aperitivo viene esta flor genial la colocamos con el resto y ahora vamos a por nuestro pastel mirad el mío ha estado reposando durante toda una noche como mínimo que tenemos mucha prisa pues de 3 a 4 horas yo os recomiendo que preparéis esta receta un día antes porque lo he dejado toda una noche como si lo dejáis un día entero porque este pastel os digo que está más delicioso de un día para otro porque el pan coge todos los sabores del relleno y queda un bocado espectacular quitamos el film cogemos el plato donde vayamos a emplatar le damos la vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla así nos ayudamos con el film a sacar nuestro molde y aquí ya le tenemos mirad que maravilla y qué fácil esta receta nada una receta como os decía que la queremos llevar por ejemplo al campo a la playa de comida ideal es que nos viene perfecta para cualquier ocasión que la queremos llevar de comida o cena a casa de un amigo o un familiar también queda perfecto le vais a dejar con la boca abierta porque el sabor y el bocado vais a triunfar ahora le vamos a dar otra capa de nuevo con la mayonesa que hayamos elegido y os voy a enseñar un detallito para como en el otro hicimos un detallito para que veáis a la hora de adornar vuestro pastel estos ya son partes opcionales yo os doy ideas os enseño ideas así fáciles y sencillas para que la podáis practicar en casa que es dar un poquito más de cantidad en el borde de mayonesa y dejamos que caiga así como si estuviera chorreando nuestro pastel llevo más cantidad de mayonesa hacia el borde pero en el centro tengo una capa finita no tengo muy gruesa la capa de mayonesa del centro solamente en los bordes para que haga el efecto así de como si estuviera chorreando ahí añadimos otro poquito más veis y le damos ese efecto ese efecto se lo podemos dar en los cuatro lados del pastel mirad le damos así que chorre justo en la esquina que queda muy bonito ahí veis ahí ese toque le va ideal y lo mismo podemos hacerlo también en los lados en los laterales ahora vamos a darle otro toquecito de frescor por encima añadiendo lechuga cortada en tiras muy finitas ahí le damos un toquecito así por encima una vez este paso ya le tenemos también lo que vamos a ir es a por la yema que habíamos reservado para luego decorar la desmigamos por encima nada súper fácil a que sí ahí y ahora ya solamente nos queda el colocar nuestras flores que queremos hacer otro tipo de flores pues en recetas de casa lm tengo también otro pastel que podemos preparar la flor con la piel del tomate y muy fácil también de preparar os recomiendo que le echéis un vistazo porque también es muy sencillo mirad ya lo tenemos no me digáis que no está de 10 este pastel para presentarlo en fiestas en día de diario en reuniones en cumpleaños nada en lo que vosotros queráis es un pastel perfecto para todo el año mirad cómo queda el corte por dentro cargado de sabor en cada uno de sus bocados mirad mirad qué maravilla nada sabor por cada pincho nada que demos impresionante os enseño cómo queda una vez lo emplatamos mirad qué maravilla si queréis preparar por ejemplo más flores y cada flor ponerla así como estáis viendo en cada comensal perfectamente lo podéis hacer mirad qué corte mirad es que esto yo no resisto en pegarle el bocado buenísimo nada una receta que os animo sí o sí a que la preparéis en casa porque segurísimo que os va a encantar y ya hemos reducido no mucho sino muchísimo las calorías en este pastel nada una receta que os animo a que hagáis en casa porque el bocado no tiene desperdicio ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias gracias